Natalia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Natalia Natalia Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Natalia ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natali, Natali, Natali? ¿Qué será que a ti no te importa? Las princesas las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amanecen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar porque estar hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espina Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a ti Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo las cuaves de mi suelo Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la pancesa Y es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria, un pedernino Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Y me fascina Me fascina Te meterán Paso el amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Puñecas locas que navegan entre copas Esas menos que doy yo Porque soy amor de tango Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina Te meterán Solo soy amor de tango Solo soy amor de tango Siempre doy lo que yo tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Que quitan la razón De acuerdo Que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor Te acuerdo Te acuerdo Que conquistara Por primera vez Tu piel Pero fue solo deseo Yo fui el segundo en tu vida Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez El que te abrió con cariño Y el que te abrió con cariño Y el que más te conoció Es que te abrió con cariño Y el que más te valió con cariño Y fue torpe con tu amor Por el deseo de desafiarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez No sé de agoto inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con caricias Y el que más te conoció Y el segundo en tu vida Como noche, como sueño Son los ojos en el de mi amor Manuela Roma es figa en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor Manuela Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos son Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Manuela Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela 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 Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 La nena La nena La nena La nena Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor Amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor Escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo Arde Escondidas Cada tarde Te siento Te siento Fiel De ángeles Somos Conversación Predileta De gente Que se cree Perfecta Somos Somos de esos Amores Prohibidos Prohibidos A menores Por ser Por ser Como son A escondidas Tengo Tengo que amarte A escondidas Como un cubar Como un cubar A escondidas Como un cubar A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Te siento Y el de ángeles Escondidas Y el de ángeles Tengo que amarte Como un cubar A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Fiel De ángeles Tengo que amarte Tengo que amarte Que amarte Tengo que amarte Bueno Nem Tengo que amarte Tengo que amarte A escondidas Tengo que amarte Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes Tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Toda mi vida Viviste junto a mí Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas Gracias. 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 La mañana, despierte con el alba, de tu presencia no quedará ya nada, ella es ahora el centro de mi vida, por eso esta noche te dejo vieja amiga. Adiós, 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 te digo adiós tristeza, adiós, 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 no soy tu prisionero, adiós, 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 te digo adiós tristeza, adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Adiós. 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 Decide de vivir, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón, abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final contigo 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 amor mío para el bien y el mal contigo contigo amor de hielo y de cristal contigo contigo amor mío hasta el final. Amor mío hasta el final contigo amor mío hasta el final contigo contigo amor. Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Amor mío hasta el final Amor mío hasta el final A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor, a mí una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé, amante gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. A ella le alcanzó un recuerdo, De tu voz anda, robándome el alma, y se echó a volar, a mí, la oscura mañana, quebró mi esperanza, me quedé sin fe, amante gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Sembrar en ti, la estrella que una vez me vio nacer, sembrar en ti, sembrar en ti, recuerdos de granada que guardé, sembrar en ti, 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 La felicidad, la primera vez que me vi llorar Sembrar en ti, sembrar en ti toda mi música Sembrar en ti todas mis lágrimas Y al despertar, tocar el sol, sentirte a ti, sentir amor Sembrar en ti, los versos más hermosos que escribí Sembrar en ti, el último suspiro que hay en mí Mi mejor virtud, que es la libertad Y ese porvenir, que no se atrapar Sembrar en ti, sembrar en ti Mis manos ávidas, sembrar en ti Mi sangre cálida, mi sangre cálida Sembrar en ti, la fuerza de mi pie Hasta abrazar el fondo de tu ser Con manos ávidas Con manos ávidas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual a aquella, abrázame. Abrázame como si fuera la primera vez, igual a aquella, abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te bailes, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual a aquella, abrázame. Abrázame como si fuera la primera vez, igual a aquella, abrázame. Se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Abrázame como si fuera la primera vez, igual a aquella, abrázame. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, si no soy quien tú te mereces y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. A mi próximo amor le daré lo mejor que me ha dado la vida, mi sonrisa más fiel, mi infantil madurez y mis horas vividas. A mi próximo amor le daré tanto amor como tenga conmigo. Y en sus ojos veré y en sus manos veré como crece ante mí. Le daré la inquietud de los años más bellos que viví. Y jamás sentirás la profunda maldad que aprendí junto a ti. Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento. No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento. Será fuerte y capaz, será grande y audaz como las tempestades. Y pequeño a la vez, refrescante a la vez, como lluvia de abril. Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti. Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz. En mi próximo amor no habrá nunca rencor y silencios que llenen. Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras. Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños. Y hasta el último adiós sentiremos los dos la alegría de vivir. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor. En su piel grabaré la venganza más dulce para ti. Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Lo que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar. El amor, perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Solo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero? ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía. Yo te quería, solo tú, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Yo te quiero más todavía, solo tú. La lábana se escapa del colchón, el sueño ya se fue por la ventana. Camino a ciegas por la habitación, copiezo con mi pena desvelada. Vacío, por dentro, en medio de tanta madrugada. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Largué a rodar tu nombre por mi voz, y fue una bofetada para mi alma. Tu cara y mil recuerdos de dos a dos, llegaron a mi mente en caravana. De nada, de nada, de nada servirá apagar la luz, si estás en cara pliegue de mi almohada. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Y yo, tanto vi, que desnudo me de nada tengo. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no quiero. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Veamos si la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido. Mujeres en mi vida, amor, que me quisieron. Pero de confesar que a veces también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor. Fieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y es así fiel de un amor. Mi lágrimas son, caen en la ciudad, surgen del cielo como la verdad, y me pregunto, ¿quién podrá pensar? En mi camino nunca lloverá. Cae la lluvia, dulce lluvia. Oh, lluvia, dulce lluvia. Escúchame tú, tú que creces, señor y dueño en tu pedestal. Ten cuidado, que al llover, nunca se sabe quién será amor. Oh, lluvia, dulce lluvia. Fusta lluvia. Cae la lluvia. Oh, lluvia. Cae la 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 lluvia. ¿Para qué sirve saber mentir? ¿Para qué engañarme y decir que solo somos uno más cuando llueve en la ciudad? Oh, no, oh, lluvia, justa lluvia, dulce lluvia, oh, lluvia. No caerá lluvia, fresca lluvia, dulce lluvia, oh, lluvia. Dulce lluvia, dulce lluvia, dulce lluvia. Dulce lluvia, dulce lluvia, dulce lluvia, justa lluvia, oh, lluvia. Dulce lluvia, dulce lluvia, dulce lluvia, dulce lluvia. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres vida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo Experiencia primera, despertar de tu canto, inocencia salvaje me lo he perdido. La casa que tú y yo, ayer construimos, llenándola de amor, por los rincones, haciendo besos, nuestras discusiones, con tantos minutos siempre fijos, sembrando la semilla de los hijos. Aquello que un día fue presente, y el verbo amar los dos, lo conjugamos, ahora hemos de hacerlo en el pasado, ni siquiera la semilla que cuidamos, para que un día nos demos la mano. ¡Gracias! 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 Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Oh amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en ti Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Te siento en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en ti Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Un adiós sin razones unos años sin valor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Me acostumbré a tus besos y a tu piel A tu olor de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve llébre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Algo de mí Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor Algo de mí No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti No sé qué más puedo esperar de ti Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la SILENT NIGHT SILENT NIGHT SILENT NIGHT HOLY NIGHT SILENT 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 NIGHT Que mi alma sea tu casa, y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame, desnúdate. Deja que te cuente todo, y háblame, como es tu vida, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Que al amarnos, se hagan libres, todas nuestras fantasías, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Y así, sin miedo entre los dos, se hará más grande nuestro amor. Que tu vuelo sea mi vuelo, y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa, y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdame. Amor. 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.